Y lo siguiente chicos, lo siguiente y lo último en materia de unboxing es el Begex, vale, no me he puesto aquí el Aroled, me lo tenía que haber puesto para que se viera mejor y soy un poco mongolito, pero bueno, vamos ya directamente a enseñar lo que vamos a abrir ahora, que es este pedazo de starter que he estado hablando con Alfredo y que está bastante decente, ¿no? Es el, posiblemente es el mejor mazo del formato. Joder, macho, ya me estás poniendo una tesitura muy dura, ¿eh? Posiblemente, siempre posiblemente, luego hay que ver cómo evoluciona el tema. Sí, bueno, pues vamos a abrirlo ya directamente, ¿verdad? Tenemos para después también preparado el macito un poco más fuerte, ¿no? Un poco más caro. No, no, a ver, la versión que he puesto yo luego sí que lo es, pero ahí se puede jugar más económico. Claro, a ver, que no está mal, no está mal, hay que decirlo. Mola un montón. ¿Algo que quieras reseñar antes de enseñar cualquier tipo de carta? Pues que si queréis coger algún starter, que cojáis este. Sí, yo por lo que he visto creo que también que es el que más vale la pena, ¿eh? Me gusta el Freezer, no me digusta para nada, ¿eh? De verdad, el Freezer, el Gogeta me da un poco de mmmm, pero no sé, este me da buen rollo. Encima que, joder, el arco de seno no está nada mal. Mola mucho el Gotenks y el Begex y todo, ¿vale? Así que aquí lo primero que vemos es el Unison de Gotenks. Cuéntanos, Alfredo. A ver, yo creo que hay que empezar, para entender el funcionamiento de este deck, empezando a entender un poco lo que nos está metiendo Bandai aquí. Bandai, no sé por qué, pero se le ha ocurrido incorporar a este juego una mecánica que es que las cartas entren gratis cuando caen al drop área desde el mar. ¿Vale? Entonces, tengo que hacer la referencia para si alguien que nos está viendo tal conoce Magic, hay un mazo que hay una mecánica que se llama Dredge que es exactamente lo mismo. Exactamente igual, ¿vale? O sea, meter amenazas desde el drop área al campo de batalla. Entonces, este Unison lo que hace es que cuando cae desde el mazo al drop por una skin y si tu líder es un Saiyan negro, que en este caso lo es, entra gratis con un marker. ¿Vale? ¿Vale? Con lo cual, tienes ya de por sí, sin gastar ni una energía, una amenaza en el battle área. Y luego, si le sumas dos markers, le da más 10.000. Con lo cual, tienes un 15.000 gratuito, que es difícil de matar, porque no olvidemos que para matar un Unison le tienes que quitar todos los markers. No es como una battle car que le pegas y ya está. Claro, a ver. Y la cosa de esto, te pregunto una cosa. Hostia, tío, es que es muy buena, ¿eh? Y luego, además, por menos 4 me parece que es o menos 3. Menos 4, menos 4. Menos 4. Por 4 ganado. Y más 20.000, perdona. Y más 20.000. Ah, la pregunta mía era, ¿a los Unison le puedes atacar estando en Activate Mode? Sí. Al Unison le puedes pegar como si fuera un líder. Vale. Joder, esto es buenísimo, ¿eh? Sí, el mazo es bastante absurdo. Es muy buen deck. O sea, esto, que por cero te lo saques, esto tiene mucha, ay, Dios, ¿cómo se llama? Sinergia con el Vegetta este, ¿no? Que sale y te tira 5 del top del mazo, ¿no? Sí, ya te lo hace el líder. Ahora, si quieres, comentamos el líder que ya hace todo eso. Sí, sí. Ya hemos comentado lo grande del Unison, ¿vale? Aquí lo tenéis en dorado y en el foil normal, ¿vale? Vamos con el líder. Vamos con el líder. Vamos a ir con la parte de adelante a ver qué dice. Vale. El líder es... Active Main. Sí. Burst 5. Metir los 5 del mazo al Droparia. Por lo cual ya estamos viendo ahí la sinergia. Y no te hace falta ni pegar. Y robas una carta. Y luego, si tienes 20 cartas en el Droparia, o 4 menos vidas, haces Awakened. Y en el Awakened, tiene una habilidad que es Sparkling 20. Wow. A ver, ¿ahora? Sparkling 20, si... Si vas a perder la partida por quedarte con 0 cartas en el deck, ¿vale? Por milearte, lo que haces es que coges todo el Droparia y lo barajeas otra vez. Con lo cual ya, por ejemplo, contra Yanemba no puedes perder jamás. Y es permanente. Y no es una vez por partida. No, no, no. Ese es con Sparkling 20, se activa. Pero, o sea, han hecho un líder... Joder. Invencible a manos del mileo. Entonces, eh... Y luego tiene la misma habilidad de hacer... Robar una carta y Burst 5. Con lo cual sigues la fiesta luego. Qué bueno. Ah, y se me olvidaba. Da doble strike al unison cuando haces la habilidad. Qué fiesta. Con lo cual, pues... Cuidado con el tema. Joder. No, no, esto es buenísimo. Esto... Me gusta, tío. O sea, me gusta. Me gusta. Hay que decirlo que me gusta. Vale, la siguiente carta. Time Agent Vigira. Este es un 19.000 que cuando cae del mazo al drop area, por una skill, entra gratis. Ya está. No necesitas más. Así, ¿no? Sí. Un 19.000 gratis. Luego, tiene una habilidad que está bastante bien que lo hayan puesto. Que es que cuando se va... Cuando sale del battle area, por lo que sea, se va al guard. Bueno, menos mal. Porque si no... Si no comparía con las cartas de Universo 3, que luego cuando mostremos el mazo más competitivo lo explicaremos. Sería bastante mal. Estaría bastante mal. Todo esto. Qué mazazo. Qué mazazo. Vale. Tenemos el Time Agent Trunks. Esto es lo mismo que el Vegetta. Es otra carta que entra gratis si cae del mazo al drop area. Y además, cuando entra, puedes escoger quitarte una vida y añadirte la mano. Con lo cual, te da un poquito de Self-Awaken en el caso de que quieras hacer el Awaken antes. Porque al final aquí, siempre vas a llegar a las 20 cartas y vas a hacerlo. Aunque tengas 8 vidas. Sí, sí, sí. Y es un blocker. Qué bueno. When this card is placed, drop area from your deck. My skill replay. Sí, sí, sí. Y este sí entra en el loop del Universo 3. Eso es. Sí. Este sí. Es coste 3. Madre mía. Y ahora vamos con la Supreme Kai of Time, Guardian of the Space Time. Esta es la misma temática de antes. Entra gratis. Y si tienes 5 cartas o menos en la mano, cuando combas con ella, es un combo de 10.000. Buah, chaval. Bueno, oye, no está nada mal. Esto está... Hombre, un combo de 10.000 gratis. Sí, sí, sí. Esto no está nada mal. Bastante potente. Madre mía, y encima se juega, tío. Así. O sea, es que no te hace falta ni tenerlo en la mano, ¿eh? Joder, qué bueno. Qué bueno, bueno. Y vemos cómo completamos los duos de cartas. ¿Vale? Con otro Time Agent, Vegetta, otro Trunks y otro Kai of Time. ¿Vale? Ahora lo siguiente. Son las cartas restantes del starter, ¿vale? Como lo veis aquí. ¿Vale? Por lo que he visto, solo hay una carta de BT10, ¿no? Bueno, son cuatro, pero una distinta. Sí, creo que sí. Creo que solo hay una. El Time Bullet. Que este sí me lo mira por encima, ¿eh? Este sí. Vale. Lo que vemos en este es que nos dan cuatro champas de doble strike. Muy bien. Porque esto sí que es una carta que costaba un euro o unos 52, incluso. O sea, es que te sale rentable comprarte el starter. Es que te sale rentable, ya solo con esto. Sí, la verdad que sí. Qué bueno. Mira, un Times Judgment, que esto hace ya mucho tiempo que no lo veía yo. Yo no sé ni lo que hace, si te soy sincero. Es un negate que lo que haces es que si quieres, te quitas dos cartas de la mano, los pones en el drop area y añades esta a la mano. Es decir, te recuperas un counter. Ah, un negate que se recupera. Sí, quitándote dos cartas de la mano al drop. Es de bete 3. O sea, no ha llovido. Vale. Eh, coño, Cronoa. Sí, la famosa... La famosa Cronoa. Cronoa. Yo creo que todo el mundo sabe lo que hace ya. Sí, sí, o sea, quien no sepa qué hace Cronoa, por favor, escribirle un correíto a Borja de Dragon Ball y os lo explica él, ¿vale? Vale, lo siguiente. Tenemos el Time Trauma Masked Saiyan. Esta cartita es que lo que hace es self-awaken, ¿no? Te puedes elegir entre 0 y 2 vidas, ¿vale? Y si te eliges una por lo menos vida, lo que puedes hacer es que una oponente Battle Card de coste 5 menos la envías al warp. Nah. Nah, bueno. Sí, siguiente. Sí. Vamos con el... Este es el... La carta... A mí me gusta muchísimo. A mí. O sea, corta mucho combo. Que la juegas... Sí. En el mazo, y además es la carta que más jode a tu mazo. Sí. Porque te para toda la cadena. Pero bueno, por lo menos esto... Esto es lo que te tienes que quitar en cuanto lo ves enfrente. Sí. El mazo que vamos a comentar luego lleva una forma de quitárselo. Bastante chula y tal. Pero vamos, yo creo que esta carta... O sea, si compráis... Es que al final de los que hemos visto, yo creo que este es el starter que más value tiene a nivel de cartas. Porque vienen cartas que se juegan. Esta carta yo creo que es un 3x, 4x en casi todos los banquillos. Sí. Es súper buena. Pero si la queréis, por favor, comprarla de Ben Pack. Sí, es bastante más bonita. Sí, y brilla. El shiny. Alfredo el shiny, le van a llamar. Vale, después tenemos el power burst. Sí. Buen negate. Ya sabemos lo que hace. Sí. Te recupera una de uno del drop. Sí. O del warp también. Sí, del warp también. Del warp o del drop, sí. Después están los goku de uno, que son counter-attack de uno. Que ya ves tú, lo único que llevas esto, pues tener un poco más de control y poder sacarte al final el negro, el goku negro ese que te recupera cosas del warp. Sí. Además, esta carta la van a sacar en el próximo event pack, con lo cual va a ser más bonita. Y por tanto, más jugable para Alfredo. Porque si no son bonitas y no brillan, pues no se juegan. Está clarísimo. Pero en este mazo yo, por ejemplo, yo no le veo esta vida. No creo que es lo que... Yo tampoco creo que te haga falta. Pero no lo veo. Vale. Después tenemos el villita, que este te vienen cuatro. Este es el counter-counter, ¿no? Que te quitabas... ¿Qué era? Esta carta, la verdad, que no la entiendo muy bien. Porque es una carta que es anti-mileo. Porque lo que hace es meterte battle cards del drop al mazo. Pero no entiendo muy bien por qué viene en este mazo, que nunca puede perder por Mileo. La verdad. Pero bueno, la han metido porque yo creo que hace juego con el goku. Pues sí. No, porque en sí, uno de los héroes del mazo es Vegeta Seno. Sí, pues por eso la habrán metido ahí. No se les habrá ocurrido otra cosa, ya han puesto eso. Han dicho, oye, ¿qué metemos? ¡Eh, por meter Vegeta! ¡Que no hay huevos! ¡Toma! Vale. Esta que me parece muy bonita, la de Super Saiyan Trunks. Sí. O sea, es bonita, no por otra cosa. Es que es muy bonita. Para mí. Pero bueno. Que creo que esto va a tener... Esto simplemente es un Goku Adventure. Va a ser una locura. Que creo... A ver. Sí. Estoy viendo ahora mismo el mazo de Begex que me ha pasado. Y lleva a los Gokus esos. Del Adventuring... Beans. Adventure Beans. Una puta locura. Bueno, después vemos los Super Combos de BVD. Espectaculares. Sí. Yo creo que este es el mejor Super Combo del juego. Es que ya da... Es que es... Es bueno. O sea, es un negate. En este mazo, por ejemplo, es un negate. Sí. Porque compras de 40.000, muchas veces, de 30.000. Es absurdo. Y si juegas Champa... Me recuerda mucho a la jugada que se hacía antes. Eso que, bueno, que también se puede seguir haciendo de mira Champa, que pegas con un 100.000 y le das doble strike. Sí, sí, sí. Pues aquí no necesitas ni siquiera gastar la energía del mira. Aquí tú pegas con tu líder tranquilamente, con lo cual no pueden interactuar con él o con tu unison. Le das doble strike y le metes un Super Combo de 35.000 o de 40.000. Y pa' casa. Madre mía. Qué bueno es, qué bueno. Es como me gusta. ¿Ves? Esto sí me gustaría a mí tenerlo foil. Cinco euritos. Uf. Yo creo que tengo el de pre-release. Tengo uno foil y uno de pre-release. Que me tocaron. Pre-release me vale 20. Uf. Madre mía. Chicos, ya sabéis. Se vende uno de pre-release. Vale. Pues aquí lo tenemos. Y vamos a ver la última carta del mazo. Que es de BT10. Y vienen cuatro copias de ello. El Time Ballet. No sé lo que hace. Eso quiere decir que no se juega. Sí, sí. No sé si se juega o no, pero no se lo juega. Si Alfredo no sabe lo que hace, no se juega. Ya os lo digo yo. Os lo voy a leer, ¿vale? Es por dos energías. Es un counterplay. Que si tienes un unison en juego. Si una battle card está siendo jugada. Con una energía de coste 2 o menos. Es enviada al warp. En vez de ser jugada. ¿Vale? Y puedes activar este counter. Quitándote. Dos cartas de la mano. Hostia. Bueno. Coste 2, has dicho. Sí. Sí, bueno. No está mal. Bueno. Está bien, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué vale? Si no lo juegas gratis, ¿cuánto vale? Dos. Dos. Es que no sé si prefiero jugar el Super Kamehameha en vez de esto. La que es la puedes activar. Sí, sí, sí. El Super Kamehameha es muy bueno. Pero es gratis. Sí. O sea, bueno, no es gratis. Te tienes que coger una vida, pero vale uno. Y es coste 3 o menos, además. Sí. Pues eso acerca del mazo. Tenemos aquí el segundo. Y vamos a ver la versión que nos ha preparado. ¡Eh, loco! ¿Cómo estás, tío? Un abrazote. Crack. Vamos a ver la versión que nos ha preparado el señor Alfredito. ¿Vale? Os lo pongo en pantalla por aquí. ¿Vale? Aquí lo veis. A mí me parece un pollón. Explícanos un poco cómo se juega, cómo va. Vale. Pues el mazo, básicamente, lo que quiere hacer es generar la mayor cantidad de ataques posibles durante un mismo turno. Entonces, para conseguir eso, llevas la mecánica de este deck, que es jugar las cartas gratis que van cayendo al drop área desde tu mazo por la skill de tu líder. Es decir, estos, estos y estos. Sí. Y luego llevas otra. Otra engine, que yo no sé a quién se le ocurrió esto, que son unas cartas de que son, bueno, los bichos de Universo 3, coloquialmente, que es uno que vale 3, otro que vale 4 y otro que vale 5. Es el Nigrisi, Viara y Anilaza. Viara y Anilaza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos bichos, mandando una carta, una battle card negra, de su mismo coste al ward, los puedes jugar gratis desde el drop área. Vale, entonces, por ejemplo, el Nigrisi, te podrías jugar gratis, mandando el Trunks, que entra también gratis por la habilidad del líder. El Viara, al principio todos pensábamos que se podía meter gratis, mandando el Vegetta, que vale 4, pero resulta que no, porque el Vegetta tiene un permanente que dice que si se remueve va al Warp. Vale, entonces, como va al Warp, es una regla rara, como va al Warp y no puede ir al Warp por la habilidad del Viara, pues no se puede hacer. Pues vale, tendría. Y así lo... pues ya está. Vale, y el Anilaza, que es que lo remueves metiendo un coste 5, y el coste 5 que llevas es una promo de Hachiak, que la puedes jugar desde el drop área por 3 manás. Y que además tiene sinergia con el mazo, porque si tú la activas desde la mano y la mandas al drop área, mandas dos cartas del mazo al drop área. Vale. Entonces, al final, lo que vas a tener es un montón de amenazas y un montón de Battle Cards que entran gratis o que se juegan desde el drop área. Con lo cual, te vas a encontrar con un mazo que te está metiendo presión todos los turnos y además una presión muy buena, porque, por ejemplo, son todo 15.000 o más. El Viara es un 20.000 crítico, el Anilaza es un doble strike con Barrier, etc. Y que no gasta ni una energía para hacer su plan. Entonces, estamos hablando de que está rompiendo un poco las normas del juego, que es usar energía para hacer cosas y hacer tu estrategia. Esto no. Esto ya entra todo gratis del drop área. ¿Para qué vamos a gastar energía? Claro. ¿Para qué? ¿A quién se le ocurre usar alguna energía en este juego para jugar las Battle Cards? ¿Energía? ¿Qué es eso? En este mazo no necesitas tal. Con lo cual, tienes muchos recursos para defenderte, para hacer muchas jugadas durante un mismo turno. Sí, es que encima sumado al Team Song Gohan, es una locura. Sí. El Team Song Gohan, que ahora vale 70 euros inglés. Qué bonito los tengo yo ahí. Si los tenéis, pues bravo por vosotros. Por dinero, enhorabuena. Yo creo que tengo dos o tres. Pero vamos, que se puede jugar tranquilamente el mazo sin esa carta. No hace falta... Porque tienes una engine antigua de... Es un poco peor, lógicamente, porque tengo esta energía. Pero tienes una engine antigua de Masked Saiyan, que es un Vegetta que vale cuatro y te trae uno del cementerio que vale cuatro también. Sí, de menos de 19.000 o algo así, ¿no? Sí. Entonces, ahí tienes, al final... Porque para lo único que llevas es el Song Wanda... Es para sacarte a Viara. Sí, sí, sí. Y si no... O sea, esa carta sería buena, pero no sería ni la mitad de buena de lo que es. Claro. Entonces, al final te encuentras, como he dicho, con un mazo que tienes un montón de amenazas, un montón de battlecars, un montón de jugadas por turnos, que se defiende bien porque no gastas energías, que no puede perder por mileo. Con lo cual, hay veces que hay partidas que no es ninguna tontería. O sea, tú piensas joder un mazo negro, un mazo agresivo, tal, ¿cómo va a aguantar tanto? Pues hay partidas que tú aguantas y como no puedes perder por mileo, pues a lo mejor tú te ves con... Te vas reciclando tu mazo con la habilidad de tu líder, no pierdes por mileo y tu rival pierde por mileo. ¿Alguna vez ha pasado? Claro. Que dices, vale, yo no te puedo ganar porque te defiendes muy bien, pero tú a mí tampoco me vas a poder ganar. Me voy a defender todo lo mejor que pueda y se va a dar una situación, es raro que se dé, ¿vale? Sí. Pero bueno, este deck lleva, por ejemplo, Smoke Dragon de secreta, que también manda 7 del mazo al warp, con lo cual tienes ahí esa pequeña ventaja de no perder contra Yanemba y de no perder contra mazos que te quieran milear. Sí. Y encima también tienen los FU que se recuperan del warp, ¿sabes? Sí, para recuperarte básicamente el supercombo. Sí. Es que en este mazo el supercombo es que siempre es un 20.000, es un 25.000, una carta de supercombo. Es absurdo. Es muy buena, tío. O sea, combinados con los Champa, combinados con el Unison, que también recibe doble strike, te encuentras con un mazo que yo creo que va a ser, si no el mejor, de los mejores mazos del formato. Cuando se dé con la, que yo creo que esta versión yo creo que es lo más cercano al mazo completo y competitivo que vamos a ver. A lo mejor hay que cambiarle alguna carta o al final te das cuenta de que, yo qué sé, pues que a lo mejor los Viara no los sacas consistentemente. No también falta, sí. No lo sé, ¿vale? O sea, ya tienes ocho huecos más, es que, ojo. Entonces, también además tienes los niños Goku, estos que te buscan el narirama de 30.000. Y las bolas para defender. Y las bolas. Con lo cual, ahí también cubres un poco el tema de, aunque este mazo yo creo que le importa bastante poco a la Hand Destruction, porque juega todo el drop. Pero bueno, tienes ventaja de mano ahí con los niños Goku, yo qué sé. O sea, yo lo veo muy... De hecho, el torneo que jugué ayer, que jugué la final contra este ex y le gané, pero... ¿Pasando las putas? Es muy difícil. Es muy complicado. O sea, gané las partidas porque me robé muchas Nimbus. Y la Nimbus, pues bueno, para en seco al mazo. Hombre, pues claro. Le dice, oye, que ya vale, ya, ya está. Relájate. Pero yo este mazo lo veo, sinceramente, que lo veo muy potente. No sé si al final Bandai, porque Bandai ha prohibido el Turles. Ajá, por esto. Entonces este que es Battle Cards. Claro. No por esto, sino porque, más que nada, es porque es una carta que ella sola mata un Unison. Porque es un Dual Attack gratis, que es un 15.000. Entonces matas a los Unison en estos que juegas de turno 2, los mata prácticamente... ¿A los Unison los puedes defender? No, no tiene combo step. Esa es la cosa. Entonces con el Turles, perdona, este promo, los matabas. Por eso y también por este Egg. Porque si a este Egg le metes un Turles, que está haciendo otros dos ataques gratis en el mazo, es que ya sería una locura bastante grande. Y después, hablar un poco del Side Deck. O sea, he visto ahí los Mechikaburas, los Catoplesa esos de uno y los Koitsugai estos. Sí, los Mechikaburas son para nombrar cartas. Como por ejemplo, yo creo que en este deck se usa para nombrar secretas y sobre todo para nombrar topo. Sí. Vale, entonces tú nombras con el Mechikabura pues topo. No sé cuál es su charácter y tal, pero bueno, tú lo nombras, bueno, será topo, digo yo. Topo coste 4 y el otro no te va a hacer topo, con lo cual no te puede parar. Entonces si lo juegas contra rojo, pues mira, es algo que tienes ahí. Además, nombras secretas. Si sabes que a la vuelta le vas a matar tú y entonces necesitas defenderte un turno de alguna carta que te puede limpiar la mesa, como por ejemplo, por poner un ejemplo, la Ribrian de coste 5 que te barre la mesa entera, por ejemplo. O el Smoke Dragon que te guarpea la mesa entera, por ejemplo. Vale, entonces yo creo que está más para eso. Y los Koitsukai, estos, los robots, yo esta carta, por ejemplo, sería una carta que yo jugaría de base en este mazo. A mí me parece muy buena también, ¿eh? Porque si cae al droparia, como se juega desde el droparia, pues te da exactamente igual. Y hace que tu rival, si quiere jugarte algún counterplay en su turno, en tu turno, perdona, ya se tiene que descartar dos cartas. Corta los topos. Es que no corta. No los corta, pero ya en vez de costarle una carta le cuesta tres. Sí, vale. Entonces, pues tal. Y además, si juegas, por ejemplo, contra un mazo de Arrival de Cooler, el Cooler este que vale uno y que te hace un 20.000, pues también te cuesta mucho, cuesta cartas de la mano, etc. Yo lo jugaría, por ejemplo, de... De main. De main. Jugaría, a lo mejor, un par de copias de main y dos de banquillo. A mí me parece muy buena. Esa me parece muy buena. Yo cuando estuve jugando Buu, en la cuarentena, con este Njain y los Viaras y eso, eso me parecía un cartón muy bueno. Sí. Y luego el Protector of the People. Es una... No tan buena como la Nimbus, pero una Pseudonimbus para colores que no son amarillos. Entonces, pues está bien para defenderte contra este mismo deck, contra mazos agresivos. Está bien. Bueno, oye, algo es algo. Y encima, no te pide que sea un líder negro, ¿verdad? No, no, es genérica. Joder. El único problema... Bueno, problema no debería ser un problema, porque si no se estaría mucho más roto. El único problema que yo le veo a este deck es que es un deck negro que no puede abusar de Overreal. Es la... Entonces, cartas tan buenas, cuando estás jugando contra un mazo que se defiende mucho, como por ejemplo puede ser el Full Dark Vanisher, el que te obliga al otro a descartar una carta cada vez que quiera hacer alguna skill. Sí. O meter cartas como el Bardock que te roba dos cartas, una que tiene sinergia con el Viara y con el Universo 3 y todo eso. Es una putada. Pues no es una putada, porque si pudiesen convivir ambas estrategias, el mazo ya sería una cosa descomunal. Sí. Pero es una de las cosas que yo le veo un poco flojo. Bueno, un poco flojo no. Le veo como un pequeño defecto, ¿no? Que una de las características del negro es poder hacer Overreal y en este deck que es negro no lo puedes hacer. Bueno, lo puedes hacer, pero no tiene mucho sentido. No tiene sentido para nada. O sea, como no sea como Finisher como mucho... Sí, pero... Es que tampoco. Tampoco, porque seguramente si te lo pones de Finisher te lo vas a ameliar. Sí. No, y que te esperas un turno. Te esperas un turno, defiendes y hala. Pero bueno. Oye, pues muy bien, muy bien este deck. Me ha gustado bastante, me ha gustado mucho el starter. Voy a poner otra vez aquí la camp de esto. El Saiyan Wonder se llama. Así que nada, chicos. Si os mola, dicho por Alfredo, dicho por mí, y que yo creo que también, si fuera a empezar o fuera a tener que comprarme un starter, sí o sí, me compraba esto. Pero vamos. Yo seguramente sí. O sea, es una locura. Me gusta el Freezer, porque me gusta. El Freezer mola el engine que tiene, pero esto es apabullante. Esto es apabullante. Este mazo no es tan necesario tener las cartas caras para jugarlo. Para nada. O sea, la lista que he pasado yo, pues ves ahí que lleva los Gohan, llevas los monos de robar. Pero que puedes vivir sin ellos. Son muy caras, pero que perfectamente puedes montarte la estrategia sin ellos. Simplemente tienes que ver versiones. Como he dicho, la engine esa de los más que es allá me parece bastante decente. Y está bastante bien. Lo que hemos comentado antes del Black Masked Saiyan, es que a este deck le para en seco. Entonces este mazo lleva de base una carta que es el Crisis Crusher Son Goku, que vale uno si no tienes Rattle Card, me parece. Y matas tu parte uno. La voy a enseñar. La voy a enseñar. Entonces matas el bichito este. Este. Este es la clave. ¿Y este evoluciona? No me acuerdo. El Crisis Crusher evoluciona en el de 5. Sí, creo que sí evoluciona en el 5. No lo sé con exactitud, pero juraría que sí. No sería mala idea. No sé si de main, pero a lo mejor de... No, a ver. Puedes centrar el mazo. Una cosa que se me ocurre a mí, si no quieres gastarte el dinero en los Son Gohan, que al final es lo más caro del mazo, una idea que se me ocurre a mí jugarla es, bueno, además de con la engine esa del Vegeta, es quizá cortar el Viara, ¿vale? Y en vez de jugar, centrarte en el Viara, centrarte en el Anilaza. Sí, sacarlos de 5, ¿no? Sí, lo que pasa es que el mazo sería bastante más lento, porque el Senogoku este solo lo puedes jugar si tienes 4 energías. ¿4 o 3? Es más de 3. Entonces lo podrías jugar de turno 4, y sería bastante más lento, pero es otra opción si a lo mejor reduces un poco la velocidad de la baraja y haces un pelín más mid-range. No creo que sea el camino, pero es una opción de jugarla gastándote muy poco dinero. Que al final son los starter, el Goku este seno, que no sé si valdrá 50 céntimos o algo así. Y bueno, pues evidentemente la engine del U3 vale dinero, pero esa engine yo creo que la vas a jugar en negro toda tu vida hasta que la prohíban. ¿A cuánto estaría más o menos la engine de Viara, Anilaza y Nigrisi? Más o menos. ¿Cuánto puede valer? O sea, los Anilaza son 15, 20 pavos. Sí, los Anilaza unos 15, más o menos, y los Viara, pues ahora están un pelín caros, pero bajarán. Porque pegaron el pelotazo cuando pensábamos todos que se podía hacer con el Vegetta, todos nos volvimos locos, pero luego cuando dijeron que no, pues en vez de valer 20 euros, una rara 20 euros, pues pasó a un precio un poco más estándar, 10 euros. Sí. Y ahora estarán bajando y al final, aunque no sé yo, porque como no van a hacer segunda remesa de esta de DraftBox 5, no sé yo si bajarán mucho más, pero no están tan caras. No sé, así que si podéis pillarlas más o menos bien de precio, sería buena opción. Correcto. Pero bueno, vamos a parar por aquí. Así que nada, este es el tercer starter, ¿vale? Para que lo disfrutéis. Por cierto, loco, un abrazo. Sí, le doy a todo esto, esto le doy desde hace mucho tiempo. Así que nada, por aquí ya está el starter y ahora pasaremos a hablar de otras cositas. Sí, del juego en general un poco, ¿no? Y de lo que se avecina. Sí.